Solicitamos a la rectoría, al ciudadano nuevo rector, licenciado Gerardo Montero Pérez, que se abra una investigación acerca del uso indebido de las instalaciones de la universidad por parte del dirigente de la SUPAGUAC, que es el de los académicos, en donde se realizaron actividades fuera de las actividades ordinarias de la universidad, como es el cumpleaños de su hijo. Que se abra una investigación, que se deslinden las responsabilidades y que se apliquen las sanciones que haya al lugar, porque no es posible que haya uso de instalaciones que son de uso académico, cultural y educativo.